¡Saltaste, gato! ¡Saltaste! ¡Ja, ja, ja! Es lo mismo si total ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, guacho! ¡No, amigo! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Eso fue cuando a este le cacé la peluca acá en el piso No sé si lo rasponí a ese otro Y a este le empezó a sangrar la boca Que le pegó la peluca acá Que le lo viento, Miguel Estuve re malo con el aro, chabón ¡Demasiado! ¡Oh! ¡Qué buena de Juanch! ¡Un tiro! Con falta Me corría una banda, pero no podía meter un tiro ¡Tígalo, tígalo, tígalo! ¡Vamos! ¡Muy lento! Zarpado, encantado, el paseo Sí ¿Llegará? No ¡Aaah! Nos rompió los dedos ¡Vamos! 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 ¡Tiro un pase, ve! ¡Vamos! Un triplo Rory Están todos malos para los triples No se ve nada en el video, se ve mucho sol en todas las luces Pero tiene la Gaby filmada así No me olvide el traía Ahora compirá dale dale Si hoy siempre filmaba con el mismo Cuancho No tiene el mismo celu No, no es el mismo celu El tiene un J1 Claro, yo tengo un J1 Ya tengo un Galaxy Dual Core Vamos Vamos No 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 Le queda muy atrás el rebote al grillo con esos tiros. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Guarda ese! ¡Ah, p***! ¡Jajajaja! ¡Decimo lo tengo en video! ¡Ah! ¡Listo! Corta la bocha. ¿A cuánto van? ¿A los 11? 6-0 ¡Todo ya! ¡Ehhh calidad! ¡Nada! Esa caminada de Lucho. ¿La viste? ¿La caminada de quién? Del Lucho. Digo del Messi. ¡Nada es mal! ¡El triple del guillo! ¡Oh! ¡Ven ahí 7! Bueno después de un par de tiros entra alguno. ¡Vamos Messi! ¡Vamos Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Eso! ¡Vale Rodri! ¡No! ¡No va! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Oh! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡Vale Rodri! ¡No se borras corte suyo!" ¡No! ¡No! ¡Juancho adentro! ¡Juancho adentro! ¡Juancho adentro! ¡No lo rompes! ¡Ai郎! ¡Mirá! ¡Ja! ¡Jaja Jajaja! ¡Ja! ¡Casi! ¡Casi sale! Si es por mi elegiría al ese Si es por mi ¿Cuánto? No, 8 8 van 8 No, muy bueno, muy bueno Ese es tuyo, Wancho Llegaron entre ese y ganaban Tranquilamente Hacía un paso más, boludo, último No sé cómo, pero le termino 9 a 1 Ya no la tengo 9 a 2 9 a 2, ¿no? Sí Es mi historia 9 a 3 Ahora va a empezar a remontar de los 9 Ya empezaron Si es así siempre los dos pasen nomás Va a ser re plashero No, estoy, pero al oro No, pero qué malo está No 10, ¿no? Sí, 10 El equipo demuestra su Su predominio en el juego El comentarista de Ángel ahí Atrás, mirá Mirá ¿Qué cobró? Falta Día 3 Falta uno Vamos, entramos nosotros Elijan los de ese